Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como convertir y pasar voz a texto sin instalar ningún programa. Bueno, para comenzar accesa www.google.com y te ubicas en la parte superior derecha donde dice Google Apps aplicaciones de Google, a la izquierda de la opción iniciar sesión, clic y vas a ir a Drive o también puedes buscar Google Drive en Google, en el cuadro de texto y vas a acceder a la página accediendo a la primera opción de los resultados de Google Drive. Yo voy a acceder a Drive y nos mostrará la página principal de Google Drive, aquí nos dice Google Drive, todos tus archivos estés donde estés, clic en ir a Google Drive y nos mostrará un formulario para iniciar la sesión con tu cuenta de e-mail. Al crear tu cuenta de e-mail, automáticamente se crea tu cuenta de Google Drive. Aquí vas a colocar tu correo electrónico o tu número de celular que se encuentra vinculado con tu cuenta de e-mail, luego clic en siguiente y nos mostrará un campo más para la contraseña. Luego de colocar tus accesos, vas a presionar clic en iniciar la sesión o enter y nos mostrará la página principal de Google Drive. Aquí nos muestra lo que es los archivos que has subido a la número de Google Drive y vas a ubicarte en la parte superior izquierda donde dice nuevo, clic en nuevo y luego vas a documentos de Google, clic en la flecha y documentos en blanco. Es nuevo, documentos de Google, clic en la flecha y documento en blanco. Se abrirá una pestaña nueva y nos muestra lo que es un archivo para redactar, muy similar a Microsoft Word, pero la diferencia es que es en internet, en la nube. Aquí nos muestra y voy a activar lo que es el micrófono. Clic en herramientas y luego escritura por voz. Herramientas, escritura por voz, clic y nos mostrará el micrófono. Esta opción del micrófono solamente se encuentra habilitado en Google Chrome. Luego, si es la primera vez que vas a acceder al micrófono, si presionas clic, se mostrará una ventana de confirmación que vas a utilizar el micrófono de tu laptop o computadora de escritorio. Aquí nos muestra el micrófono, aquí nos muestra el idioma. Tienes varios idiomas. Selecciona el español en general, pero también nos muestra las variantes del español en los diversos países. Yo te recomiendo que utilices español en general. Y al pasar el mouse en el micrófono, nos muestra la opción de ayuda sobre el dictado por voz. Clic. Aquí nos muestra lo que es la ayuda. Aquí dice las opciones de escritura por voz, los pasos que te recomiendo que revises y leas como complemento al tutorial. Aquí nos muestra todas las opciones que muestra la escritura por voz. Voy a cerrar y voy a redactar mi documento. Voy a presionar clic y luego voy a dictar. Este es nuestro primer tutorial de Google Docs. Luego que terminas el dictado, vas a presionar clic en el micrófono y se va a desactivar. Luego tienes que complementarlo con lo que son los líneos de puntuación, como por ejemplo el punticoma, la coma, el punto, los paréntesis, etc. Y como puedes observar, se ha guardado automáticamente en Google Drive. Luego voy a crear un nuevo párrafo. Clic en el micrófono para comenzar con el dictado. Esperamos que nuestro tutorial le sea de mucha utilidad para todos ustedes. Luego, clic en el micrófono y se va a desactivar. Luego, como te comentaba, tienes que complementarlo con los signos de puntuación, como el punticoma, el punto seguido, el punto aparte, la coma, los paréntesis, etc. Aquí nos muestra el texto. Si deseas, puedes cambiar el tamaño del texto. Cambiar el tipo de fuente. Colócalo en subrayado, en cursiva, en negrita, el color, el color de resaltado, el formato, el formato, a la derecha, a la izquierda, al centro, justificado. Aquí puedes añadir enlaces, las imágenes, fotos, etc. Aquí se puede cambiar el texto. Y el tamaño de la fuente. Lo voy a dejar en 18. Y luego voy a cambiarle el nombre en la parte superior izquierda. Clic y voy a colocar documento 1. Clic fuera. Y si deseo descargar este archivo, voy a ubicarme en la parte superior izquierda, donde dice archivo, clic, y luego descargar como. Y aquí nos muestra varias opciones. Teblo de nota, archivo PDF, Microsoft Word. Es archivo, descargar como, y Microsoft Word. Y como puedes observar, ya lo ha descargado. Aquí está. Accedemos al archivo. Cerramos. Y aquí nos muestra ya el archivo con los formatos que elaboramos en Google Docs. El tamaño de la fuente, el tipo de fuente, el subrayado. Aquí está. De la misma forma, como se encuentra en Google Docs. De la misma manera, con el dictado de voz. Como puedes aquí observar. Luego de esto, aquí tienes más herramientas que son muy similares a Microsoft Word. El texto, el formato. Aquí puedes insertar lo que son los enlaces. Imágenes de Google Fotos. Subes las imágenes del ordenador. Buscas en la web. De Google Drive. Mediante la URL. En cámara. Etcétera. Aquí también tenemos lo que es la opción de compartir. Clic en compartir. Y aquí lo puedes compartir con un contacto. Aquí puedes colocar algún correo. Aquí está el correo. Aquí está el correo. La cantidad de personas que tú desees. Y le envías un texto de mensaje. El documento que elaboramos la semana pasada. Punto. Y luego aquí tienes las opciones de privilegio. Lo puede editar. Lo puede comentar. O solamente lo puede ver. Yo voy a colocar que lo puede editar. Y luego voy a presionar clic en enviar. Y de esta forma el documento se ha compartido. Con un contacto de Gmail. Que lo puede editar. De la misma forma como lo estoy editando. Aquí tienes más opciones de compartir. Aquí tienes un enlace para compartir. Clic. Y aquí puedes copiar el enlace para que la persona lo pueda ver. Lo puede comentar. O lo puede editar. De la misma forma. Aquí tenemos la opción de avanzado. Clic en avanzado. Y aquí nos muestra la opción de las personas que tienen acceso a mi documento. Aquí está lo que es la persona que le he compartido. Aquí hay una opción de compartir en Gmail, en Web Plus, en Facebook, en Twitter. Y aquí tengo la opción de privacidad. Clic en cambiar. Y aquí tienes tres opciones. Activado en modo público. Activado solamente para compartir con un enlace de la forma que te mostré en un principio. O desactivado solamente pueden acceder las personas a las cuales le he compartido con la primera opción que te mostré. Aquí dice el acceso a la persona solamente lo puede ver, lo puede comentar o lo puede editar. Yo voy a seleccionarlo, lo puede ver. Y voy a colocarlo en modo público. Clic en guardar. Y voy a copiar este enlace que dice enlace para compartir. Es decir, la persona cuando acceda al documento con el enlace va a poder ver el documento como puedes aquí observar. Y solamente lo va a poder ver porque se encuentra en modo lectura con el privilegio. Y va a poder descargarlo presionando clic en archivo. Y luego descargar como. Y lo va a poder descargar en Microsoft Word. En PDF, compro de notas, son las otras opciones que puedes observar. Aquí como puedes ver. Aquí está. Y lo puede descargar. Solamente colocándolo en modo público. Y estas son las opciones. Clic en listo. Estas son las opciones que te muestro para que puedas redactar un documento con tu voz. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video. Una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más videos tutoriales de Google Drive y de Google Docs. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo videos tutoriales todos los días y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse. Se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio. Y en el aprendizaje de la cerramiento de tecnología y de información. Para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente. Bueno, no te olvides de dejar tu comentario. En el video, de compartir en las redes sociales y de suscribirte. Un fuerte abrazo. Nos vemos en este siguiente video tutorial.